Cambiemos de tema porque ella está en el ojo del huracán, es el centro de atención. Hay una campaña para erradicar su figura y sacarla completamente de los medios. Ella es Yelida Mejía. Quieren destruir su carrera, pero ella dice que se mantendrá más firme, más loca y más sexual que nunca. A pesar de que todos quieren con ella, todos vienen y graban con ella. ¿Quién es? Toquicha. Ay, pero claro. Toquicha, Toquicha, en los últimos días hemos tenido un bombardeo. Yo vi un video de Toquicha, mi amor, y yo cerré a mi puerta. El día que se armó el bochinche, ese mismo día, porque desde la semana pasada hay una campaña en su contra. Ese mismo día se dio la tarima con Rochi RD. Y lo vieron todos. Deja de subir ese video, mi amor, que me tiene seca. Pero es que yo digo una cosa, señores. El problema creo que es el público, mi amor. Creo que es el público que va a ver las actividades. Porque ella, mi amor, en un show, en una discoteca, se puede mover así. El show estaba aburrido y me dicen que cuando Toquicha empezó a perrear a Rochi, la vaina se encendió. Pero por eso te digo, mi vida, oye, ella está disfrutando y está dando un show en una discoteca. No hay por qué subirlo a las redes. Y ahí no hay menor de edad. Entonces. Supone que es mayor de 18 años. ¿Cuál es el problema? Y ahí no está dando juguito ni mirinda. Ahí lo que está dando es rombo. Bueno, yo no entiendo, de verdad. ¿Por qué no te gusta que te pongan los videos esos, Tamara? No, porque me excitan. ¿Qué? Cada que apunto a que está enamorada. Tú dijiste que no. Aclara que ocurreces. Me tiene seca, Toquicha seca. Cada vez que llevo una vaina de esas, yo para la habitación, venderle a la puerta. Yo pensé que era Rochi por lo menos. ¿Tú eres DJ? ¿Tú eres DJ? Más o menos. Te dan deseos lésbicos. Es verdad. Es que eso se ve heavy. Yo no sé, a mí como que me... No me gustan las mujeres, pero me atraen como esas cosas. A mí tampoco me gustan los hombres. Oye, ¿sabes que después de Jessica Parina todo eso está de moda decir las cosas? A mí no me gustan los hombres. Me agarré con la materialista también. Dice la canción de Solín, de ese ruling, de Toquicha y Rosalía, que las mejores amigas son las que se besan, son las mejor compañías. Hablando de amigas que se besan, yo te tengo, mi amor, la tuya. No venga, no venga. Sí, mi vida, te tengo la tuya. Porque la noticia que viene ahora, mi amor, es nuestra amiga y hermana, Alexandra Mbipi y Toquicha. Torpillando. Tú puedes hacer un trío. Yo veo más a Tamara con Alexandra que con Toquicha. No, no, porque es que es de machorra, es de machorra. Y hay que hablar después de terminar porque no puedo. Es de machorra, es de machorra. Tíralo. Que Alexander me dio loca. Un toquito enamorada. Alexandra primero le da de nalgadas después otra tomándole de nalgadas más adelante vamos a poner una fotito ella ya estaba como que no se puede decir que según los parámetros de belleza actuales como dice mi amigo no pero es natural y tú sabes que eso la gente como a mí me encanta pero está la gente como que no le pero tú viniste hoy duro y tortillando mi amor una cosa una cosita mi vida o sea que me gusta ver que las mujeres me atreman los cuerpos naturales después de eso ya se encerraron a un ascensor y se dieron de a piquitos que si ellos estaban en la discoteca subieron un ascensor conozco muchas mujeres que después de tantas decepciones amorosas con hombres si te sirve ese sombrero damara prefieren dedicarse a otra mujer y no eso mi vida porque yo diga que dos mujeres besándose son bonitas no significa que yo soy lesbiana porque déjame decir una cosa si yo fuera lesbiana acá las amigas que se besan si yo tuviera mi novia saldría chuleando con ella y todo las amigas que se besan son la mejor compañía en el caso de tamara pueden ser conducta mi amor que la que la guían ella ha tenido a alguien que le gustan esos coros esta es una foto vieja que te había dicho de ellas dos ellas tenían como que un calentamiento en mi vida pero ahí tienen otra ropa ya significa que yo no creo que alexandra tenga eso alexandra lo que va a tener sonido que eso es lo de ella o sea para mi que ella no dice que no y le mandaron un mensaje alexandra en esa ocasión le habían mandado un mensaje donde a ella como que la habían ofendido ay con quien me da mi maldita esa gana que estas en buscar un sonido te lo aguantas con todos lo que tienes que hacer para coger sonido por ellos conté a juntarte con la real marisco que y ella respondió con quien me de la maldita gana cojo yo está bien que lo hagan por sonido eso le conviene a Tokisha porque le cierran muchas veces la cuenta entonces cada vez que le cierran la cuenta tienen que empezar de ser si mi vida pero también alexandra también eso le conviene no mi vida alexandra no está para eso ahora para todo es que es cachapera y besándose bueno señor esto es una mujer vieja ella no se besó con nadie ella no se besó estoy enamorada